¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para montar a caballo ahora si que este video no lo hemos tenido y saber si tienen algunos suscriptores que tengan caballos y que les sirva de algo os invito a que lo compartan espero que vean el proceso bueno pues en esta ocasión vamos a hacer como siempre vamos a lavarlo igual nomás con jabón de calabaza normalmente esto lo vamos a trabajar a base de puras cremas finas por el motivo de que mi cliente quiere que bueno, más que nada me comenta que los ha llevado a otros lados y se los frustran pero con lo que viene siendo la grasa normal y luego dice que después de un momento, pues cuando monta la silla con la piel de la bota empieza como a chillarle y es lo que quiere que le elimine con lo de las cremas vamos a eliminar todo eso así de igual manera este no lo vamos a bueno, más que nada mi cliente no quiere que que queden muy brillosas igual también yo se los recomendé porque si los dejamos brillosos con el polvo ya estando ahí en la montada pues se le vuelve a pegar el polvo entre más brilloso se le pega más y esto yo se lo recomiendo que lo dejen nada más lo que sea que se vea en color negro medio este con un poquito de brillo nada más por eso en esta ocasión no vamos a aplicar lo que viene siendo la baba de oso porque pues aplicamos la baba de oso y nos queda mucho más brilloso en esta ocasión pues no la vamos a tener que aplicar nada más van a ser puras cremas finas con ese vamos a tratar de más que nada eliminar el ruido que le hace cuando monta va en la montada y en el movimiento después del caballo empieza a chillar mucho la piel bueno pues en esta ocasión no vamos a utilizar nada de solventes más que nada más el cepillo y lo que viene siendo la crema afina este ya lo ya me lo había traído más anteriormente pero no tuve la oportunidad de grabarlo hasta ahora que me lo lograron traer y ahora si me doy la oportunidad de grabarlo más que nada pedí el permiso de mi cliente y me dijo que si que no había problema bueno pues en esta ocasión nos indicamos que viene siendo nada más la pura cremita como les comento la crema afina esto vamos a eliminar todo lo que viene siendo el ruido que hace cuando rosa piel con piel ahora de cuenta que pasan el trapo a momento determinado de bolear y así es lo que le sucede cuando anda montando le anda chillando le chifla más que nada la piel se dan cuenta pues ya no es necesario utilizar lo que viene siendo la grasa porque ahorita nada más terminado de aplicar esto vamos a pasar lo que viene siendo el cepillo y automáticamente ahora si que resalta un poco un poco el brillo no nos queda caroleadamente pero si resalta un poco lo que viene siendo el brillo pues así como les comento mi cliente no quiere que vaya muy brilloso se le pega mucho el culvo en el momento ahora si que de andar allá en donde va a hacer su montada así ya con esto y además lo único que estamos haciendo es nutrir la piel y que agarre otra vez el mismo color que trae en negrito empezamos lo que viene te recomiendo este no esta crema lo pueden aplicar con sus mismos dedos o ya sea con un trapito no les hace ahora si que no les maltrata nada a la piel porque porque las cremas son son a base de turo natural así como les comentaba amigos este los pueden lo pueden aplicar con sus mismos dedos o ya sea con un trapito así como les comentaba amigos pues en esta ocasión les digo que esto lo pueden aplicar con sus mismas ahora si que las llamas de sus manos por cual motivo de que este no les hace nada ahora si que daño a la piel o lo mismo de que son hechas a base de puro natural no trae nada de solvente todo es a base de miel ahora si que dicen de miel de abeja o cera de abeja como le dicen es por eso que normalmente pues estas cremas es para ahora si que le dicen para los zapatos de caché o sea de alta gama ya que vamos a esperar que se que se que se que también con el comento escuchado más es esto lo que viene siendo el puro el puro cepillado de alta gama de alta gama Ahora vamos a pasar lo que viene haciendo Vamos a posicionarle un poco como tipo de sellador Nada mas por encima Pasamos el gráfico Porque se juntamos mas nos queda mucho mas brilloso Y el cliente, ahora si que mi cliente me dijo que no los quede muy brilloso Para eso es suficiente Vamos a pasar lo que viene haciendo, el cepillo y el trapo Y volvamos por terminado Así que los invito Si conocen a alguien Que ahora si que monte a caballo Ya sea mujer o hombre Les pueden recomendar los videos Para que vean Aquí tenemos mas que nada El tratamiento sobre Sobre lo que viene haciendo el calzado Vamos a poner un poquito de carnaoba en el bar Vamos a poner un poquito de carnaoba en el bar en la parte de la suela para hidratar lo que viene siendo el cuero de la suela el cuero de la suela Ya por último vamos a pasar lo que viene haciendo el cepillo Digo, perdón el plato Ahora si lo vamos a desmontar La parte de atrás es un poco de grasa Normalmente cuando están montados no alcanzamos a darle muy bien atrás Ya con esto ya empezamos Un segundo La parte de atrás es un poco de grasa Todas las las que se están haciendo Pues esto sería todo amigos Ahora si que ya vieron el resultado que obtuvimos Espero que les haya gustado el video Y si los invito a que compartan Y activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones de mi próximo video También los invito a que dejen sus comentarios sobre la información que les acabo de mostrar Muchas gracias Yo soy Marietto Jari Becerice Hasta la próxima